En el ítem La Casa de Bajo Consumo de la Evaluación Internacional PISA, el alumno encontrará al comienzo información sobre la tipología de este tipo de viviendas. Una vez leído, puede pulsar sobre el botón Siguiente. En la nueva pantalla, aparece una aplicación sobre la que el alumno puede seleccionar el color del techo y la temperatura exterior. Al ejecutar la simulación, obtendrá los resultados en una tabla. Esta es una pantalla de familiarización. En la siguiente pantalla, comienza el ejercicio realmente, por lo que es muy importante que el alumno centre la atención en la zona de la izquierda, donde se realiza la pregunta y ejecute la aplicación de manera que la investigación le permita tomar decisiones. En este caso, tiene que arrastrar los distintos colores del techo a su posición correcta, negro, rojo y blanco. Observa la estrella verde de la izquierda. En ella se pide la selección de la información de la tabla que corrobore la respuesta. Una vez hecho, podemos pasar a la siguiente pregunta. En ocasiones, antes de pasar a la pantalla siguiente, aparecerá un mensaje de aviso en el que se plantea que ya no se podrá volver hacia atrás al presionar el botón Sí. En la nueva pantalla, aparece la información que el alumno debe leer en la zona de la izquierda. Y para dar respuesta, tendrá que ejecutar la aplicación de la información facilitada, seleccionando en el menú desplegable la opción que considere correcta, justificando por escrito el porqué de esta selección y marcando en la tabla las filas con los datos que considere que avalan su respuesta. Al pasar a la siguiente pregunta, la estructura se repite. Y en este caso, solo hay que desplegar para contestar. El alumno puede ejecutar una investigación con la aplicación facilitada, aunque no es necesario que marque ningún dato de la tabla que confirme la opción elegida. En este caso, se trata de una comparación del consumo energético sobre el color del techo. Hay que estar atento si hay o no estrella verde. En la nueva ventana, aparece una pregunta de selección múltiple. Es importante leer la información que aparece a la izquierda y las alternativas. En este caso, y dado que no se pide que se marquen datos en la tabla, el alumno podría contestar directamente o decidir hacer una investigación. Como la aplicación solo permite seis opciones, en el caso de necesitar mayor información para tomar una decisión, puede borrar opciones y ejecutar nuevas posibilidades para establecer su decisión final. Con esta pregunta finaliza esta unidad y el alumno, al presionar Siguiente, vería un nuevo estímulo con las preguntas vinculadas al mismo. Todos los ítems liberados de ediciones de pruebas anteriores las puedes localizar clasificados en la web del INE y también los nuevos ítems de ciencias.